¿Qué pasa si el periodo de expansión actual va a continuar durante el año 2019 o si en el 2019 veremos una desaceleración fuerte en lo que es el crecimiento? Lo que siempre aconsejamos a los inversores es que tengan muy claro cuál es su perfil de riesgo. Y que no se muevan en función de que pueda haber vaivenes en el mercado, sino que mantengan la confianza en los gestores y asesores a los que les han delegado el dinero. ¡Gracias!